¿Qué pasa con Spider Hulk? Lo voy a pintar y también más de rato voy a ponerles a ustedes aquí mismo unas cositas que he estado pintando con ese rojo metálico brillante. Y bueno pues es lo que vamos a hacer con esta figura, está bastante bastante deteriorada la verdad, hay que darle bastante cariño a esta figura, pero yo siento que va a volver a la vida. Yo siento que va a tener una segunda oportunidad, van a ver que sí, créense para ver más adelantos sobre esta figura y esta reconstrucción literalmente. Vamos a reconstruir esta figura, sigan viendo este video para que vean cómo va quedando poquito a poquito. Pues bueno aquí estamos ya mostrando cómo va quedando esta restauración. Este, si ven un poquito agitado o algo es que en el trabajo nos pusieron la vacuna de la influenza y ahorita me está llevando a la fregada. Este, traigo mucho dolor de cuerpo y traigo esta calentura, pero la verdad como ese trabajo ya me lo están pidiendo porque la persona que me lo, que me lo este, que me lo pidió, pues ya ya se va a su ciudad. Ya, ya, o sea vino aquí de visita y me lo dejó entonces, estoy trabajando así que en tiempo récord y bueno pues ahí está, pues la restauración. Ahí se me fue un poquito de rojo, pero pues ahí está la restauración en cuanto a lo rojo que estaba bastante mal, 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 mal. Este, le falta un dedo ahí, pero pues eso tiene arreglo y ahorita vamos a, bueno ahorita voy a descansar la verdad. Pero yo creo que más, más de rato que, que se me pase el efecto de la, de una medicina que me tomé para darle ya en el azul, porque si está bastante, bastante deteriorado. Este, 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 no sé, este santo grial que muchos dicen que vale hasta 15 mil pesos esta chingadera. O sea, la verdad, para, para algunos esto es mierda, como para mí, en cuanto a la articulación, todo esto, pues sí, eso, 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 y hay gente que lo ama, que, que no, es una chingonaidad, que no sé qué. Pues sí, pero para mí no, o sea, a mí esto, a mí esto, a mí esto, a mí esto no me gusta, en lo absoluto. Esta, este gatillo, esto no sé para qué chingado sea, este, pero a mí no me gusta, no me gusta. Si no tuviera esto, tal vez sí, da el gatazo, pero mientras tanto, pues no. Este, pues ahí está. Después ya por último vamos a retocar lo que son, este, pues las partes de piel verde, que están también bastante bien jodidonas. Bueno, pues ahí está. Quédate, quédate, quédate más tiempo, checate todo el video completo, y espérate hasta el final, ¿ok? Porque el resultado va a estar increíble. Tomando el video, déjenme decirles que ya quedó, este, en un, que serán, 98%, ya la que estaba raspado, este, del traje azul, ¿sí? De las partes azules, pues ya, ya fueron restauradas, este, ya solamente falta igualar el color verde para, pues obviamente, las partes que van de color verde. Normalmente son los que son los dedos y los pies, los dedos de los pies, es lo que más está, pues dañado en cuanto a raspones. Este, se ve que sí lo jugaron bastante bien a esta, esta figura. Ahí le falta un tono de color verde también, se me fue en rojo. Y pues de ahí en fuera, pues ya quedó, banda. Este, sigan, 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 como dicen por ahí, sigan viendo. Este, para ver ya el resultado final, ¿ok?